Hola a todas y todos. Hola a todos. Una vez más aquí os doy la bienvenida a este canalet, el canalet de Sedega de Riumar y sus movidas con Ardor. Digo movidas porque ya tenemos en muy poco tiempo la 7.1, como podéis ver aquí. Yo aquí ya estoy en lo que sería la página web de Ardor, estoy logueado, dado que ya sabéis que mi costumbre es bajarme el Ardor oficial con su script de instalación, nunca me cansaré de repetirlo. Y de esta manera, pues al bajarme el nuevo script, pues ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que él se encarga ya de alguna manera de machacarte, detecta el Ardor o Ardors antiguos que puedas tener. En ese caso yo tenía la 7.0, como ya sabéis, y me dice de borrarla. Él se hace el amo del nuevo Ardor de sus rutas, de los proyectos que tengo con el anterior. De alguna manera, pues recoge toda la configuración del Ardor anterior y oye, es arrancar y funcionar. Como os decía, volvemos aquí a la página oficial y de algún modo nos explican las novedades y las novedades es que se ve que se detectaron un montón de fallos. Ha habido un montón de usuarios que se ve que han informado enseguida, evidentemente usuarios con un bagaje y con todo lo que es el bagaje de Ardor muchísimo mejor que el mío. Yo apenas estoy empezando, como os he dicho muchas veces, y realmente con la mano al corazón, pues prácticamente detecté algo en el nuevo Ardor, pero no lo di como fallo. ¿Por qué? Porque es que en estas dos semanas habéis visto que poco, poco habré subido de vídeos, por no decir ninguno. A su vez apenas he podido subir un vídeo y creo que fue el sábado pasado, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Es muy fácil. Aparte de estar aquí con vosotros, pues cualquier LinuxTuber o YouTuber en general, pues ahí fuera, ahí fuera tiene otra vida. Y este también es mi caso. Entonces es una época en que tengo una serie de temas privados que merecen nuestra atención. Y de momento, pues ha habido, ya digo, en toda la semana, salvo hoy que puedo ponerme aquí un ratito, pues puedo subir algo de material. Y dicho esto, pues aquí, pues ya dicen, de manera un tanto vergonzosa hubo muchos errores graves en nuestro nuevo sistema de representación del tiempo, por la medida de los cuales ya hemos solucionado. En fin, empiezan aquí, pues como es lógico, a dar sus explicaciones. Y si seguís más hacia abajo, aparte de unas mejoras que se ve que hay, que ya digo, yo no he tenido ocasión ni de comprobarlo. Y aquí empieza la corrección de errores que se supone que han encontrado entre la 7.0 y la 7.1. Y aquí está. Hay algunos que ya digo, no me preguntéis. A mí esto, por ejemplo, no me afecta corregir error en la traducción al alemán. Bueno, pues todos los usuarios alemanes que a lo mejor la traducción debía ser un batiburrillo entre el inglés y el alemán, pues pinta mal. De todos modos, también haciendo un inciso, no es que la traducción a nuestro idioma, al español, sea ninguna maravilla. Y bueno, aquí como podéis ver, esto ya lo podemos quitar. Quedamos todos avisados que ya estamos con la 7.1, yo ya la tengo. Y que ahora, pues con Ardor, pues y esta es una de las otras causas que el poco tiempo que me queda estoy ya intentando crear algo. Crear algo un poco, un poco, digamos, serio. Y aquí de momento lo que tengo es una importación, una importación de lo que sería archivos MIDI, varias cuatro pistas MIDI que se corresponderían con esto. Sí, hay mucho espacio por delante porque esto lo he, primero lo he exportado del secuenciador antiguo, que aún está en un ordenador de gran hermano por ahí, en otro sitio. He podido decirle, oye, expórtame todo lo que encuentres MIDI y si esa secuencia MIDI te empieza como un minuto y medio más tarde del principio de cuando tú empiezas a funcionar, pues es lo que nos encontraríamos por aquí. Que ya digo, tenemos, como podéis ver aquí, más o menos hasta aquí. Tenemos una de espacio vacío, pero de narices. Y aquí, ¿qué hay? Pues vamos a ver si suena algo. Aquí ya estaba intentando imitar un poco lo que sería instrumentos VST procedentes del otro secuenciador y, como siempre, una imagen vale más que mil palabras. Esto es un vídeo que he podido grabar del otro ordenador. Como veis, aquí está el KeyRig, el que yo ya tengo ya, también, que me lo detecta Ardur y Carla. Y aquí, pues, aquí tenéis, ¿veis? Con el ratón, aquí está KeyRig funcionando. Es la pista KeyRig, y aquí lo que me, de alguna manera, vamos a ver, esto es el antiguo mixer y si hay 18 pistas, pues como podéis ver, pues, hasta la pista 18 que llegamos aquí con todos los distintos cursores. ¿Veis? Aquí empieza el KeyRig, empezaría aquí, y ¿qué pasa? Aquí hay exactamente 18 pistas, como he dicho, de las cuales 4 son midis propios míos. Y esto es lo que le he dicho al señor este de aquí, Samplitude, le he dicho, me lo exportas en un fichero, luego me lo he llevado aquí a Linux con Ardur, y Ardur me lo ha detectado. Y esto que habéis escuchado aquí, pues, es esto. Vamos a ir haciendo esto más pequeñito, y aquí, a ver, si nos lo llevamos hasta donde empieza, que está bastante lejos, o sea, digo, yo aquí tengo mucho trabajo, aparte de volver a poner todo lo que son, a ver qué cajas de ritmos me encuentro por aquí, esto empezaría por aquí, el KeyRig. ¿Veis? KeyRig, le doy doble clic, y aquí tenéis un KeyRig procedente de Windows, perfectamente integrado en Ardur Linux. Y a ver si suena algo parecido. Exactamente, será el último, el único instrumento que me sonará igual que en el original. Y esto es, como veis aquí, está titulado Pruebas Candifun. Esto tiene una historia muy larga, que no sé si nos va a alargar mucho el vídeo, ya llevo nueve minutos, estoy viendo en OBS de vídeo. Y para, sencillamente, dar estas pequeñas informaciones, creo que ya me estoy pasando de la raya. Pues esto viene de un proyecto que lo abandoné allá por el 2018, pero viene de bastante antes. Viene, creo que del 2013-2014. 2013, vamos a dejarlo a finales de 2013. Ni para mí, ni para nadie. Y resulta que, ya digo, al ser más novato, pues utilizas, como habéis visto en el vídeo de esa amplitud, muchos, muchas muestras de audio, audio puro y duro, o muestras de audio, como loops, o como queráis llamarle, lo explicamos una vez, de terceros. No quiero decir que esto sea malo, pero es que tu creatividad se limita a estas cuatro pistas. Y aquí ahora me va a dar, digamos, todos los motivos para volver a crear esta melodía. Seguramente le voy a dar lo que es el mismo estilo, creo que era un tecno dupe o algo así. Y después de esta primera música, creo que hay cinco más. Y se titulaba, se titulaba Sweet para un gato difunto, algo así. Y eso viene también de una historia también muy larga, que tampoco viene al caso de alargarse mucho aquí. Y es de, yo siempre al que he podido, pues hemos tenido siempre algún menino. Y nada, tuvimos una gata siamesa mucho tiempo, muy buena. Y sencillamente le quise dedicar esta melodía, esta Sweet. Ya digo, se compone de cinco melodías más, casi todo del estilo que a mí me gusta. Tecno, tecno pop, como queráis llamarle. Y nada, creo que por hoy ya me he enrollado mucho. Estáis avisados, 7.1 en apenas dos semanas está en el mercado. No sé si de repositorios o de, digamos, de tiendas al uso de vuestra distro favorita, ya lo tendréis tan rápido, lo dudo mucho. Pero ahí está. Yo de momento aquí lo dejo, encantado de estar con vosotros un ratito más. Saludos cordiales y os espero aquí, en este canalet, en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!